¡Suscríbete al canal! ¡A ver, pégame, pégame! ¡Pégame, pégame! ¡No llores, morita! ¡Es una niña, niña, niña! ¡Ni modo que sea hombre! ¿Qué te pasa? ¡Es una bebé! ¡Es una bebé! ¡Pues sí! ¿No ves que se nos llamó bebé? ¡Mora, qué te sucede, pues, por favor! ¡Es linda, es linda! ¿Qué pasó? ¡Que soy linda, ya lo sé! ¡No, es que es una mentira! ¡No, no, no, soy linda! ¡Ya lo dijiste! ¡Mírame! 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 ¡Mírame a la cara! ¡Mírame a los ojos! ¡Que me miren a los ojos! ¡Mírame! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! ¡No, no puedo! ¡No entiendo nada! Chicos, en los comentarios pongan Timo, eres un Miedoso, no le puedes decir Linda a una niña ¿Por qué no puedes decirle linda a una niña? Chicos, ¿por qué? No puedo mentirte Pero soy tu mejor amiga Y no tienes que mentirme porque no mientes Estás diciendo la verdad No, si dijera la verdad Entonces sería que eres... No, eso no dices Eso solo lo dices porque Nuestros moritos y pingüinitos están viendo Y quieres hacerlos... ¡Hala! No conocía esto, morita Mira, mira, mira Es... Es grande como un cohete, mira ¡Hala! A ver ¡No! 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 ¿Qué te sucede? A ver ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Aquí morita con... Probando cosas Mira eso Toma, te presto eso Eso ¿Qué onda? A mí no me apuntes, eh A mí no me... ¡No! A mí no me apuntes Esto está súper genial Pero... Pero si se te pudiese pegar Sería mejor Es verdad, ¿no? Sí ¡Ay, no! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Esos son los poderes Son los poderes, morita Está bonita tu arma Pero te la regalo No, no quiero usar No quiero usar ¡Me peté! ¡Me he petado! ¡Te ha petado! ¡Ah, morita! Ya te ha petado Pero ya está bien Escúchame Pero ya me... Ya me peté Ya me peté ¡Escúchame! ¡No! ¡La comida ya está servida! Pues yo voy a comer ¡No! ¡Así no se come! ¿Qué pasa? Timo, Timo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entonces cómo se come? Que así no se come ¡Espera! Hay que calentarlo un poco Pero para qué Lo vas a calentar No, Timo ¡Timo! ¡Timo! ¡Listo! Timo, dame un arma La pondría está lista ¿Qué pasó? Timo, dame un arma ¡Lista! Ok Vale ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡Agua! 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 ¡Ya! ¡Ya dejaste de quemarte! ¿Para qué? Te tiras y ya se dejó de quemar Y ya te dejaste... ¡Ya te dejaste de quemar! ¡No! ¡Sube, Timo! ¡Sube! ¡Ya te hagan! ¡No! 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 ¡Seguilo, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no puedo dispararte! ¡La regalo! ¡Se me alobró tu cosa esa! ¡Ah! ¿Te la recargo? ¡No! ¡Escúchame, Timo! ¡Escúchame! ¡Estamos! ¡Escucho, escucho! ¡Estamos mucho rato aquí! ¡Ay! ¡Que sonó! ¡No sé! ¡Es una gotita! ¡Mira, mira! ¡Es una moto! ¡Yo quiero subir! ¡Yo quiero subir! ¡Ya! ¡Sí! ¡Avanza! ¡Corde! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡No tiene gasolina! ¡Ah! ¡Es que no tenemos gasolina! ¡No tiene gasolina! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Ay! ¡Qué tontitos que somos! ¡Pas a ver cuál es la gasolina! ¡Ah, sí! ¡No tienen! ¡Oye! ¡Vamos adentro ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se está haciéndose mucho frío! ¡Sí! ¡Es muy oscuro! ¡Es mucho frío! ¡Ah! ¡Mucho frío! ¡Sí! ¡Ay! ¡Uno! ¡Se me fue un disparo! ¡Perdón, bonito! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Dámela! ¡Ay! ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dámela! ¡Perdón! ¡No fue mi intención morir! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Vin acá! ¡Vin acá! ¡Mírame, Timón! ¡Mírame! ¡Mírame claramente! ¡No! ¡No te voy a... ¡Qué mala eres! ¡Ya no tengo balas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡No se me ayuda! ¡Ah! ¡Pues yo sí tengo! ¡Buenita! ¿Sabes qué? Pueden entrar monstruos y así y te pueden matar ¡Es verdad, bonita! ¡Yo, mira! ¡Te voy a contar algo! ¿Qué? Yo hace poco escuché una leyenda muy fea ¿Qué leyenda escuchaste? ¡De un monstruo rojo! ¡Un monstruo rojo! Yo escuché de un monstruo a Celeste Turquesa ¿Celeste? ¡Sí! ¿Celeste, turquesa? ¿Qué es eso? ¡Sí! Un monstruo Celeste, turquesa ¡Oh, my God! Morita Yo, yo, yo Yo, la verdad que me estás preocupando ya ¡Ya! Me estás preocupando ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Me tienes cansada ¡Rayos y centellas! Me tienes cansada ¿Por qué te cansas de mí? Si yo soy buena persona ¡Qué buena persona! ¡Qué buena persona! Eres un tonto ¡Rayos y centellas! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya me cansé, Tim! ¡Ya, ya! Yo también, morita Yo te voy a cansar ¡Ayuda, por favor! Ya, pero Ya debemos irnos a dormir Sí, tenemos que irnos Bueno, yo voy a mi casa Morita ¡No, no te vayas! ¿Por qué no quieres irme? ¿Timo? ¿Qué se hizo? ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez esta cosa! ¿Qué, qué, qué? ¡Hola, Timo! No, no, no ¡Hola! Morita ¡No te acerques, Tim! ¡No te acerques! 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 ¡A mi la mano! ¡A mi la mano! Morita Déjalo Ayuda, morita Déjalo, por favor Déjalo ¡No! Déjame, mi mejor amigo Chicos, dejen un like si quieren que Gero Bray deje a mi mejor amigo ya no le haga daño ¡No, mamá! Déjalo Déjalo No, morita Escúchame Escúchame, escúchame Él aún es muy pequeño Él no sabe nada Llévame a mí Él es mi mejor amigo y no quiero que le pase nada ¿Estás segura? Sí, 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 sí ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Por qué estás aquí? Pronto lo entenderás No, no entiendo No, no entiendo No, ¿qué quieres de nosotros? ¡No! No, no, no No, no No, espérate Estoy sintiendo que me Estoy sintiendo que Estoy sintiendo ¡No! 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 Tengo ganas de lastimar a mi mejor amigo ¿Qué es esto? ¿Qué me está...? ¡Aléjate! ¡Soy yo, Timo! ¡Soy Chomura! ¡Aléjate, Gero Bray! Te voy a destrozar ¡No! Y vas a morir ¡No! Yo te lo advertí ¿Cómo que lo voy a destrozar? ¡No, no te voy a hacer daño! ¡No te voy a hacer daño! ¡Te lo prometo! ¿Cómo que no me vas a hacer daño? ¿Me lo prometes? Sí, te voy a hacer daño Te voy a hacer mucho daño ¿Qué? Y vas a sufrir las consecuencias ¡No, no, 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 no! No, no voy a hacerle daño No, no, no Ay, tengo muchas ganas de... No, tengo... No quiero lastimar a Timo ¿Pero qué me está pasando? No entiendo No entiendo No entiendo Tengo... Tengo... Vas a sufrir, Timo Vas a sufrir No, 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 no No, por favor Ven, ven, ven aquí Ven aquí No, 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 morita Ven aquí No No, mora Brian Mora Brian No, no lo hagas Mora Brian ¿Cómo que mora Brian? No, soy mora Brian Soy morita Timo Timo No, 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 aléjate Timo, tienes que ayudarme Timo, tienes que ayudarme No, soy yo Soy yo Soy yo morita Soy yo morita Soy yo morita No te voy a tocar Por favor Timo No Ven aquí Que vas a morir No ¿Cómo que vas a morir? ¿Qué te importa? No, no, no No le vas a hacer daño A mi mejor amigo No lo vas a hacer daño A mi mejor amigo Ven aquí Apúdate No, no No, 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 no Mi super puño Mi super puño No 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 Timo se está ahogando Timo se está ahogando Timo se No Vamos Vamos Sal de mi cuerpo Tengo que salvar a Timo Sal Déjalo en paz No sé que quieres conmigo No sé que quieres con Timo Pero tienes que salir Tienes que salir Tienes que salir de mi Y yo soy más fuerte Somos más fuertes chicos Un like porque somos más fuertes ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres? Quiero lo que me robaste No, no Tengo que salvar a Timo No me importa Vente de aquí Timo Necesito ayuda Necesito ayuda Vámonos Vámonos Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Puedo respirar Puedo respirar No te puedo respirar No te puedo respirar Tengo un poco Tengo un poco A mi mejor amigo Tonto Comenten chicos Pronto regresa Comenten chicos Si no quieren que regrese Y nos haga daño Casi hace que mate A mi mejor amigo Por favor Comenten Para que Timo No se me ha ahogado En este momento Porque yo soy tonto